Hemos tratado en este caso particular, fue una propuesta que le hemos llevado y un documento que le hemos presentado al Ministerio de Economía de la Nación y a nuestra representación como industriales a la Unión Industrial Argentina con seis puntos que tratan temas que son coyunturales, específicos, para tratar de sortear esta situación. Y después nos reunimos con las uniones y con los aportes de cada una de estas provincias para de alguna manera estar pensando cómo vamos a hacer el próximo paso, que son las medidas que entendemos que necesitamos ir desarrollando de aquí en adelante para lograr una equidad en el tema del desarrollo de las actividades en la región con respecto al resto de la Nación. Esos seis puntos, ¿cuáles tienen prioridad? Mire, nosotros estamos pidiendo que se generalice para el norte argentino el mínimo no imponible respecto a los aportes patronales. También estamos pidiendo medidas que tienen que ver con la logística, que tienen que ver con el transporte, que tienen que ver con el costo de la energía, ya sea electricidad, gas, y todas aquellas cosas que hacen que nuestra zona quede desfasada respecto de la zona núcleo. Esto en cuanto a las medidas, a esos puntos de que hablaba Anilo, que ya fueron presentados, la región norte necesita de políticas diferenciales.